Tener el SIE detrás mío lo único que me produce es amargura, tristeza, soledad, ¿no? Pues porque eso fue lo que viví. Sí, me llamo Renzo, nací en Lima, Perú y tengo 38 años. Bueno, tuve una vida muy tranquila en mi infancia, pero la adolescencia se volvió un poquito cruda, ya que, bueno, soy gay y con lo cual, pues, vinieron un poco de abusos por parte del vecindario, colegio, etc., etc., bullying. Mis padres, en este caso, tomaron la decisión de que me marchase. En estos países se ve mucho el rechazo, ya no solamente de la sociedad, sino inclusive del gobierno, de los policías, de la gente en tu trabajo, cuando estás en la universidad, en el colegio. El día a día, tus vecinos te marginan, sales con un grupo de amigos que es gay o tienes una pareja y quieres cogerle de la mano o quieres darle un beso en la vida pública porque no estás haciendo nada malo, no te estás ocultando ante nadie, pues eso está mal visto, te pueden golpear, insultar, escupir, perseguir. Por eso que cuando yo era pequeño siempre tenía el temor de qué pasará conmigo porque soy diferente a los demás. Pero luego llegué a similar y genoso y diferente a los demás, sigo siendo el mismo, con la diferencia de que me gustan los hombres y no las mujeres y no le estoy haciendo daño a nadie. Salgo del Perú, voy una temporada muy corta a Estados Unidos, donde mis padres deciden afianzarse y bueno, pues había más posibilidades de que con el tema gay y este tipo de cosas me afianzara más. Y bueno, pues mis padres hablan con mi tío, mi tío no tiene ningún reparo en que yo venga a España. Los comienzos fueron bastante duros, creo que como cualquier comienzo de cualquier persona, había que luchar y amoldarte un poco la sociedad. Nunca tuve ningún problema de bullying ni de rechazo y nunca lo he tenido hasta el día de hoy, más todo lo contrario. Yo llevaba, pues ahora llevo 15, pues 13 años, 13 años en España. Casualidades de la vida y pues mala suerte, estoy un día por el centro caminando y pues estaba la policía, me pide la documentación, yo cargaba el pasaporte, verifican, ven que no tengo ningún antecedente penal, me dicen espera un momento y luego me llevan a una comisaría cerca del centro. Al final me dicen tienes una carta de expulsión, así que me tuve que ir a los juzgados de Plaza Castilla el lunes, me hicieron el típico juicio rápido, vino mi abogado, me dijo que no iba a haber ningún problema, mi tío intervino, pero al final la suerte no me acompañó y desgraciadamente me dijeron que tenían que mandarme al SIE y que de ahí se vería mi situación. Me tomó de sorpresa de un día para otro llegar aquí sin saber qué es lo que me podía ocurrir y la experiencia dentro, pues conocer gente que a lo mejor estaba peor que uno mismo. La tensión que vives dentro es bastante caótica, la forma como se trata la gente y ya no solamente hablo del tema de dónde duermes o cómo comes, sino es una presión psicológica. Como estar nominado en un reality show y no saber qué día te van a deportar o qué día te van a decir algo. Tener el SIE detrás mío lo único que me produce es amargura, tristeza, soledad, ¿no? Pues porque eso fue lo que viví. Obviamente hay ciertas situaciones y tensiones, como por ejemplo cuando de repente te pones mal o estás enfermo o necesitas alguna medicación y lo solicitas y no te lo dan en el acto y eso me parece que tiene que ser humanitario porque todo el mundo necesita de atención médica. También había mucho rechazo por parte de la policía y por parte de la gente que trabaja en el SIE. Los insultaban, los maltrataban. Tengo entendido de que algunos cuando de repente, no sé, levantaban la voz más de lo normal o de repente decían algo que no les gustase, los cogían y los llevaban a una habitación y a lo mejor ahí los tenían por, no sé, un día completo, ¿sabes? Pasando frío y ese tipo de cosas que eso no me parece para nada justo. Antes de las 12 la policía entraba todos los días a hacer un conteo de que si realmente no faltaba nadie, como si fuera una cárcel. Así como entraba gente, se iba y cuando tú despedías de alguien porque tenía el vuelo tú no sabías si iba a volver o no. Durante ese periodo hubo en dos ocasiones, intentaron deportarme. Entonces en ese momento pues ya habíamos agotado todos los recursos prácticamente y lo único que quedaba era el asilo político. Así que mi abogado me recomendó solicitar el asilo político. Y bueno, pues al final me lo concedieron a trámite y fue por eso que fui dado en libertad. Pues el SEAR no solamente me ha ayudado a mí y a que mi situación siga adelante y mejore y ver qué es lo que pasa, sino también con mi pareja, con lo cual pues estoy muy agradecido por ello. Me siento realizado como persona, profesionalmente, personalmente. Me veo con ganas de luchar mucho, de por qué no ayudar a gente. Siempre tengo ese bichito de poder ayudar ya que viví esta situación muy extrema. He crecido como persona en todos los sentidos, así que justamente si tuviera que escoger otro lugar en el cual tendría que volver a vivir, creo que decidiría y apostaría otra vez por España. A la gente que llega a este país, que luche por lo que realmente quiere, porque si está saliendo huyendo, ya sea por orientación sexual, política, social, etc., pues que intente afianzarse en un sitio donde sus derechos prevalezcan y donde no los veten. Gracias.